Joder, hay dos que hay metidos Ya están entre dos de ellos El equipo ¿Tienes Trophy? Vamos a estar El siguiente punto caliente Perdemos terreno El punto caliente Aseguradlo Te juro que no los dejo llegar Mira, mira, mira A partir de ahora me quedaré yo por aquí Fui Teo movimiento Nos hemos puesto en cabeza Música 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 Música